Porque arrojando los desechos a la bahía, se está incumpliendo uno de los derechos fundamentales de la persona, que es el de gozar de un ambiente digno, sano y equilibrado. Porque con la tecnología de hoy es injustificable no contar con una planta de tratamiento de aguas residuales. Porque una ciudad con planificación urbana o sostenible requiere de una planta de tratamiento de aguas residuales. Porque la contaminación nunca debió ser el precio de la prosperidad. Porque nuestra bahía es parte de la identidad chimbotana que todos debemos proteger. Porque arrojando los desagües domésticos a la bahía, atentamos gravemente contra nuestra salud. Es por falta de cultura de nuestro pueblo que permitimos el arrojo de desagües a nuestra bahía. Porque los seres que albergan nuestra bahía también son humillados y sufren al vivir entre los desagües domésticos, que le arrojamos nosotros a su hábitat. La disposición de aguas municipales a la bahía de Ferrol origina contaminación de los recursos pesqueros y también spray marino que es indigno de la condición humana. Porque informar sobre las problemáticas, soluciones y exigencias para detener la contaminación en la bahía es un deber de todos los comunicadores chingotanos. Porque una juventud consciente defiende su medio ambiente, es que Casa de Campeones se suma este 22 de septiembre a la Gran Marcha. Este 22 de septiembre el Colegio de Abogados de Santa se suma a esta marcha. Este 22 de septiembre el Colegio de Ingenieros del Perú se va a sumar a esta marcha. El Colegio de Arquitectos del Perú Regional Ancash se suma a esta marcha cívica. Este 22 de septiembre el Centro Cultural Centenario se suma a la marcha por la planta de tratamiento de aguas residuales. El 29 de septiembre el Centro Federal de Periodistas de Chipote participará en esta gran movilización. El Consejo Regional 19 del Colegio Médico del Perú Chimbote invita y se suma este 22 de septiembre a la marcha por la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales. Yo marzo este 22 de septiembre por la planta de tratamiento de las aguas residuales. Invoco a los estudiantes de la Universidad Nacional de Santa plegarse a la marcha que se va a realizar el día 22 de septiembre solicitando la construcción de la planta de tratamiento para chimbote. Por eso este 22 de septiembre el Ratio Animal se suma a la marcha No Más Desagües en mi Bahía. A todos mis colegas economistas invito a este 22 de septiembre a unirse a la marcha contra la contaminación. No Más Desagües a la Bahía. No Más Desagües